¡Solimos! ¡Solimos! Juega, juega, Kevin pide el balón. Fabio, Fabio, tienes que avanzar, estás en la misma línea que William. Estás jugando en la V, tienes que avanzar más. Fabio, Fabio, avanza. Mala, 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 Mala. Y sigue. Bien, y está. ¡Apoya, apoya! Papi Profes, yo quiero entrar, Fluffen! necesito la placa ¿Qué ha sido? 1... si ¿en el mismo? Papi Profes, yo quiero entrar, Fluffen! necesito la placa ¿Qué ha sido? Bien, loco en eso, concha ¡Mando! Busca bien, porque acá no hay. Hay cuando lo que digo güey, porque está ahí en el 2007. ¿Te lo busca? ¡Se rebate! ¡No, fuera, güey! ¡Sube, Tanchi! Sí, un par de besos. ¡Apóyate! Matías, Blanche Central. ¿Qué es la señora? ¿Cómo se ha parado? ¿Qué es la señora? ¿Cómo se ha parado? ¿Qué es la señora? ¿Cómo se ha parado? ¡Simple! ¡Hay control! ¡Apóyate! El pez va a funcionar, siete. Profe, ¿quién? Profe, ¿sabe cómo se llama este balón? ¡Muy bien, jugué! ¡Apóyate! Matías, Blanche Central. ¿Qué es la señora? ¿Cómo se ha parado? ¿Qué es la señora? ¿Qué es la señora? ¿Qué es la señora? ¡Simple! ¡Hay control! ¡Muy bien, jugué! El pez va a funcionar, siete. ¡Apóyate! El pez va a funcionar, siete. Apóyate. ¡Muy bien, jugué! Matías, Blanche Central. ¿Qué es la señora? ¿Cómo se ha parado? ¡Muy bien! ¡Simple! ¡Va en control! ¡Vamos! Profe, ¿quién? ¡Gracias! ¡Gracias! Pero lo bueno fue que en aquella época se iban y te regalaban coca, ¿no? Se fueron al hospital, ¿no?